Como es de público conocimiento, ayer cuando se produjo el desalojo de la ruta por intervención del Estado a través del instrumento que tiene el Estado, que es la fuerza pública, Citech desalojó la ruta, todos los que estaban cortando, y se inició un nuevo corte iniciado por legisladores de la Unión Cívica Radical, que están hoy en toda la prensa, y detrás vino Citech. Yo lo único que me hago es esta pregunta. A ver, en el horario del corte, de acá a Plaza tenemos aproximadamente más de una hora, porque fue entre Plaza y Machagay. Al lugar del corte, más de una hora. ¿Cómo puede ocurrir que, creo que 5 o 6 diputados provinciales, más un diputado nacional, estén presentes en el momento del corte? Citech se había retirado de la ruta, y si fueron hacia Quitilipi, y aparece una diputada provincial cortando la ruta y detrás de ella, y se hizo por eso en consecuencia, los funcionarios que estuvieron allí, hicieron las actuaciones en Machagay, donde hicieron la denuncia respectiva, y se elevó esa denuncia al juzgado federal de Saspeña. Están las audiencias abiertas para Citech, cuando la quieran, pero tienen que venir, como ya les dije, 3 integrantes de la comisión, que vengan a plantear todas las cuestiones que quieran plantear, y yo les daré las respuestas que sean posibles, pero cómo corresponde, dentro de la legalidad. Con corte de arterias, con discursos agresivos, y todo lo demás, en violación a la ley. Porque muchos creen de que sin corte, y anoche yo escuché una amenaza de un dirigente de Citech, que donde vaya el gobernador van a hacer escraches y todo lo demás. Yo les quiero aclarar que no solamente se viola la ley con un corte de ruta que puede intervenir el juzgado federal, si es ruta nacional, si es ruta provincial, interviene la justicia provincial. También está el código contravencional. Si un funcionario es agredido, aunque sea verbalmente, existen las contravenciones. Y nosotros vamos a aplicar la ley con todo su rigor. No puede ser de que este conflicto, que justamente un solo gremio de docentes que no aceptan lo que ya está pautado, ya está establecido, después de mucho diálogo de paritaria, no lo quiera cumplir. Tienen todo el derecho a estar a huelga, pero manejarse siempre dentro de la ley. Fuera de la ley, como decía el general, nada. Dentro de la ley, todo.